Qué bueno que haya una silla. Hace poco me enteré que hay gente que es fobica a las sillas. No, no es mi caso. Podría pasar toda la vida sentada en una silla. Bueno, en fin. Voy a leer un cuento que se llama Cortina del Hombro. Hora de visitas. Entro a la terapia intensiva. A lo lejos veo a mi abuelo cubierto por una madeja de cables y vías que le invaden el cuerpo. De fondo suena la música electrónica de los aparatos que sostienen y monitorean a los pacientes. Un olor metálico me inunda la nariz. Mientras camino hacia su cama pienso que en realidad no lo conozco, que nunca supe demasiadas cosas de él. De algún modo, y si existe la expresión, ha sido una relación protocolar. Quizás sea un poco tarde, aunque en realidad siempre lo es, pero decido que de acá en más voy a grabar todos los encuentros con mi abuelo José, que tiene 98 años. Antes de sentarme en la silla del acompañante, una enfermera se acerca y me pide que no lo exija demasiado, que necesita descansar. No te preocupes, le digo. La enfermera se retira. Entonces enciendo el grabador del celular, agarro la mano de mi abuelo y le pregunto cómo se siente. Apenas puede hablar, pero me dice que está harto y que quiere volver a su casa y que no ve la hora de ir al templo. Después empieza a toser y aparece la enfermera y con tono alemán, y complexión alemana, y gesto que también, interpreto como alemán, me pide que me retire. Salgo de la oficina y me dirijo al hospital. El cielo está anaranjado y la oriza anticipa el verano, el momento exacto de las ilusiones. Cuando llego a la terapia intensiva, noto que no está la enfermera alemana. Me acerco a mi abuelo y parece haber revivido. Está incorporado en la cama, mirando la televisión. Antes de sentarme, enciendo el grabador y dice que las enfermeras me tratan muy bien y la comida es muy rica. Y pienso, Lautaro, que haber vivido 98 años es mi venganza por no haber tenido dinero, por haber sido un pésimo hombre de negocios, por haber sobrevivido a Simonetti, el que me estafó. Hasta los 100 no paro. Mi abuelo mejora y vuelve a su casa. Voy a visitarlo. Su casa siempre me pareció un lugar lejano. Cuando era chico, nos subíamos al Renault 18 Dorado y estartalado de mi papá y cruzábamos toda la ciudad. Donde llegábamos hasta Pompeya y antes de atravesar el puente Alcina, el olor del riachuelo ya penetraba en nuestras narices. Me acuerdo del asco que me provocaba el agua. Me acuerdo de asociar ese aroma a la casa de mis abuelos maternos. Me acuerdo del color marrón y de la película de aceite que cubría el río. Un recuerdo contaminado. Encuentro a mi abuelo postrado en su cama, incapaz de pronunciar una frase coherente. Parece un delirio, una música en otro idioma. Igual lo grabo y lo escucho, y de la nada me asalta un pensamiento extraño. Le tengo que devolver los libros que me prestó. Mi abuelo empeora. Estas son las cosas que sé sobre él. Que no terminó la primaria. Que trabajó en una heladería. Que toca la armónica. Que es fanático de Chaplin. Que es antiperonista. Que a Hitler le dice Hitler. Que hacía un truco de magia en el que desaparecía su dedo pulgar. Que nunca salió de Argentina. Que se peleó con su hija mayor porque su novio no era judío sefaradí. Que se peleó con su hija menor porque su novio no era judío de ningún tipo. Que no tiene una fecha exacta de nacimiento. Mientras como dos huevos revueltos recibo un llamado de mi papá y me dice que mi abuelo acaba de morir. Por un momento ambos nos quedamos en silencio como si los dos fuéramos psicoanalistas. En ese instante pienso, se murió y nunca lo conocí. En ese instante pienso, ¿qué voy a hacer con las grabaciones? En ese instante pienso, nunca le devolví los libros. En ese instante pienso, ¿dónde habrá guardado sus ahorros? Mi papá retoma la conversación y me dice que es hora de empezar los trámites. Cuando un judío se muere hay que hacer un montón de trámites. Negociar el precio del cajón, negociar el precio de la parcela, negociar con el rabino que se encarga de hacer la ceremonia, negociar con el marmolero que se encarga de construir la lápida, negociar. Me pide que me encargue del cajón que se ocupa de todo lo demás. Llegamos al cementerio judío sefaradí de Lomas de Zamora. Enciendo el grabador y me lo guardo en el bolsillo. Un montón de judíos ortodoxos que no conozco me dan el pésame. Le pregunto a mi papá quiénes son. Deben ser del templo, me dice. Y agrega, además, que para que empiece la ceremonia es necesaria la presencia de por lo menos diez hombres judíos. Es algo que se llama miñán. Veo a todos esos hombres con sombrero y me pregunto si lo habrán conocido, si habrán tenido relación con él. La ceremonia tarda en comenzar. Estamos en una especie de hall al aire libre, bastante lejos del lugar donde va a ser el entierro. El cajón está apoyado sobre un carro con ruedas de metal. Yo camino inquieto, miro las lápidas abandonadas, leo los apellidos que me suenan de algún lado. Faena, Medina, Masri. En un momento el rabino pega un grito y todos nos reunimos alrededor del cajón. El rabino dice, José me llamaba por teléfono todos los domingos y hablábamos por más de una hora. Y de repente cambia de idioma como quien cambia de ropa y se pone a rezar y todos los ortodoxos lo siguen. Y yo escucho el rezo en hebreo, una oración que suena a música, a matzá, a una melancolía irreproducible y pienso que mi abuelo nunca me llamó. Nunca. Todos estamos alrededor del cajón que lleva encima una frazada azul con la estrella de David. Los religiosos se inclinan hacia adelante y hacia atrás, parecen hacer el amor con la oración y lo hacen parados, con los ojos cerrados y cuando rezan todos juntos parecen raperos cantando un canon. Hasta que se detienen y el rabino comienza a caminar por el cementerio laberíntico y los ortodoxos desconocidos empujan el carro. Voy detrás de mi padre caminando al ritmo que impone el rabino. Sigo con el grabador encendido esperando obtener no sé muy bien qué. Detrás mío está mi hermano con una sonrisa inexplicable. Somos una hilera de muchachos judíos que caminan bajo el sol abrazador de lomas de Zamora. Al avanzar veo hacia el fondo del cementerio una gran cortina de humo negro que destiñe el inicio del cielo. ¿Qué quemarán? Me pregunto. ¿Qué quemarán si los judíos no cremamos los cuerpos? Llegamos al hoyo abierto en la tierra que dos muchachos de Musculosa recién cavaron. El rabino, con su traje desalineado y las gotas de transpiración que parecen nacerlo y de la kippah comienza nuevamente a rezar el hebreo. Yo, lo confieso, me tiento. El hebreo es un idioma al que no le creo. Me tiento hasta que el rabino termina sus palabras y ordena que abran el féretro. Los muchachos de Musculosa obedecen sacan a mi abuelo al puente de una mortaja blanca y lo depositan en la tierra. Después se llevan el féretro vacío. Ahora entiendo de dónde viene el humo. El rabino vuelve a cantar en hebreo una melodía ahora sí inevitablemente triste mientras todos cumplen la tradición de agarrar un poco de tierra y tirarla al hoyo. Veo a mi papá arrojar la tierra. Veo a mi mamá arrojar la tierra. Veo a mi hermano arrojar la tierra. Veo a los ortodoxos arrojar la tierra. Yo estoy rígido como detenido en otro lugar. ¿Vos no vas a tirar? Me pregunta mi hermano. Entonces me agacho, saco el celular de mi bolsillo, detengo el grabador, le coloco un poco de tierra y lo arrojo a la fosa. Ahora pienso que la memoria está en otro lado, en otro tiempo, tejida en el cerebro como un fantasma surcido en una mortaja blanca. Muchas gracias. Y ahora viene Esteban Soler.